19 días Sábado 13 de febrero del 2016 No sabía cómo decirles respecto al mensaje de ayer a los cuatro integrantes que entraron a la casa. Por suerte la ya lo detalló tan bien que hasta yo me la creí. Sí, parecía que la ya fuese una médium que predecía sus futuros, pero solo decía los mensajes que a ella le llegaron. Todo eso pasó en el desayuno a las 10 de la mañana, mientras comíamos la comida que nos trajo mi papá. Al terminar de comer, el joven calvo llamado Enro nos puso un video donde un chavo no más de 20 años se grabó a sí mismo día tras día hasta su muerte, ya que la comida infectada llegó a México. Unas personas entraron a su departamento, al parecer eran sus amigos, luego de su muerte. Quitaron la grabación, pero antes de que lo quitaran, vi que el joven que murió no se convirtió en zombie. Al parecer si te muerden o tienes la nueva enfermedad y mueres con la enfermedad, te haces zombie. Lo dijo el joven de pelo llamado Denoy a todos nosotros. Lo que decían los jóvenes yo lo anotaba para no olvidarlo. Escúchenme bien, debemos protegernos mutuamente para que sobrevivamos los seis. Necesitamos un plan para los zombies, como trampas, y tener nosotros otro refugio más adecuado para protegernos de los zombies. Lo hablé de forma muy emotiva. ¡El ático! exclamó Laia. Pues manos a la obra. Lo dijo Erno. Todo el día o el resto del día nos dedicamos a poner trampas en toda la casa. Ya en la noche nos dormimos en las habitaciones que les asignamos Laia y yo. Yo caí como piedra en pozo, sin revisar mi diario esa misma noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!